Será el ámbito que te envuelve, pero hoy te gustas más Será que afuera hay luna llena, será que hablamos de algún tema especial Pero ese brillo de tus ojos, o el saber que estamos solos, pero hoy me gustas más Solo estamos solos, es evidente que nos gusta estar así Te ves tan guapa y bella, no miento cuando digo que te ves sensacional Solo estamos solos, cada minuto que pasamos quiero más La noche es de nosotros, brindemos que hay razón para brindar y celebrar Será que afuera hay luna llena, será que hablamos de algún tema especial Pero ese brillo de tus ojos, o el saber que estamos solos, pero hoy me gustas más Solo estamos solos, es evidente que nos gusta estar así Se ven tan guapas y bellas, no miento cuando digo que se ve sensacional Solo estamos solos, cada minuto que pasamos quiero más La noche es de nosotros, brindemos que hay razón para brindar y celebrar Solo Solo Eres el brillo de tus ojos, o el saber que estamos solos, pero me gustas más Ser esa luta antes pues, ser esa música que incita a enamorar El brillo de tus ojos, o el saber que estamos solos, pero me gustas más Y hoy me gustas más que ayer, te juro tener sensacional El brillo de tus ojos, o el saber que estamos solos, pero me gustas más Ay, será la luna llena, yo ya no sé qué pensar ¡Ojama! Cada minuto que voy pasando a tu lado, me voy diciendo así, pero me gustas más Es un deseo intenso, que me domina y te quema por dentro El brillo de tus ojos, pero que qué será Cuál sabe que estamos solos, pero me gustas más Pero que sigo así mismo, ¿y tú quieroiration? Y me gustas más que ayer, tú me tienes medio loco ¡Pero mira! ¡A tu gran planeta! ¡A tu gran planeta, mi atrapecó a tu planeta, va! ¡Para! 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 Eres el brillo de tus ojos, pero el que me gusta a mí, pero me gustas más Hablando contigo me imagino, como la noche acabará El brillo de tus ojos, pero que que será Al saber que estamos solos, pero hoy me gustas más La noche de nosotros, brindemos que la son para ver más El brillo de tus ojos, pero que estamos solos, pero hoy me gustas más Será la nota antinue, será esa música que invita a enamorar El brillo de tus ojos, pero que que será Al saber que estamos solos, pero hoy me gustas más La noche de nosotros, brindemos que la son para ver más